Pero les pido un muy fuerte aplauso para el tercer lugar de 21 kilómetros con el 141 Vitali Máximo. La verdad es que en la primera vuelta pasaron. En segundo lugar, con el número 17, ¡Richard López! ¡Bien! 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 Entonces, Vitali, tengo que decirte que te vas al segundo lugar. ¡Bien! 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 Bueno, entonces, en tercer lugar quedó el número 55, Manuel Alejandro. ¡Bien! 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 Y en primer lugar, la verdad es indiscutible, el 140, Hector Beristain! ¡Berlín! 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 Venía haciendo gráficos en la bicicleta Bueno, quiero decirles su tiempo Su tiempo fue de 1 hora 53 minutos Los 21 kilómetros La verdad es que sí venía haciendo gráficos La misma, la misma Acuérdate que nos vamos a Múnich Un aplauso para el 21K ¡Para Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Gracias!